Votar por Ibania es votar por ti Votar por Ibania es futuro española Tantas promesas que me han jurado Que cambiaría mi vida Ha llegado a mi pasada comprometida de corazón Con la provincia de Puerto Plata Y no la cambio por nada Votar por Ibania es votar por ti Votar por Ibania es futuro española No más promesas ni juramento Votar por Ibania es votar por ti Yo quiero un pueblo feliz Que no vio oportunidades Estamos contigo Ibania Dale pa' ya Ibania, el pueblo está contigo Mi diputada, 2016, con Danilo A la fe va Ibania, dale pa' ya Puerto Plata, a la fe va Ibania, dale pa' ya Votar por Ibania es votar por ti Votar por Ibania es futuro española Tantas promesas que me han jurado Que cambiaría mi vida Ha llegado a mi pasada comprometida de corazón Con la provincia de Puerto Plata Y no la cambio por nada Votar por Ibania es votar por ti Votar por Ibania es futuro española No más promesas ni juramento Votar por Ibania es votar por ti Yo quiero un pueblo feliz Que no vio oportunidades Estamos contigo Ibania Dale pa' ya Ibania, el pueblo está contigo Mi diputada, 2016, con Danilo Votar por Ibania es votar por ti Votar por Ibania es futuro española Tantas promesas que me han jurado Que cambiaría mi vida Ha llegado a mi pasada comprometida de corazón Con la provincia de Puerto Plata Y no la cambio por nada Votar por Ibania es votar por ti Votar por Ibania es futuro española No más promesas ni juramento Votar por Ibania es votar por ti Yo quiero un pueblo feliz Que no vio oportunidades Estamos contigo Ibania Dale pa' ya Ibania, el pueblo está contigo Mi diputada, 2016, con Danilo Votar por Ibania, dale pa' ya Votar por Ibania, dale pa' ya Votar por Ibaña, es votar por ti, votar por Ibaña, es futuro española. Tantas promesas que me han jurado, que cambiaría mi vida. Al gritar una discusada, comprometida en mi corazón, con la rodilla de Puerto Plata, y no la cambio por nada. Votar por Ibaña, es votar por ti, votar por Ibaña, es futuro española. No más promesas ni juramen, votar por Ibaña, es votar por ti. Yo quiero un pueblo feliz, ya no hay oportunidad, estamos contigo Ibaña, dale pa' ya. Ibaña, el pueblo está contigo, mi diputada, 2016, con Danilo. Votar por Ibaña, dale pa' ya. Votar por Ibaña, es votar por ti, votar por Ibaña, es futuro española. Tantas promesas que me han jurado, que cambiaría mi vida. Ha llegado una discusada, comprometida en mi corazón.